Música Bien amigos, estamos con el dirigente de los Leones del Escogido, Luis Rojas. Luis, un año más con los Leones, tus expectativas para esta temporada 2017-2018. Bueno, como todo pienso yo, nuestras expectativas siempre son ganar el torneo. Aquí estamos ya en lo que es nuestro tercer día de práctica, aunque ya tenemos cerca de una semana que nos reportamos a los campos de entrenamiento pero de la forma que hemos sido afectados por la lluvia, nos hizo fallar tres días de eso, de la práctica. Pero con todo y los terrenos están saturados ahora por la lluvia que han recibido, hemos manejado tener la práctica y lograr que los piches lanzen sus sesiones de bullpen para seguir nuestro paso al desarrollo de este campo de entrenamiento y poder evaluar a todos los muchachos que nos van a ayudar en el venir del torneo. Luis, a pesar de que los fanáticos han querido que Moisés te quite del puesto de dirigente, has recibido nuevamente ese voto de confianza de parte del gerente general del conjunto de los Leones. ¿Cómo valoras tú ser ratificado nuevamente en el puesto? Yo siempre le he dado la gracia a la gerencia aquí, a nuestro dueño por confiar siempre en la labor que se hace aquí de parte del cuerpo técnico, de parte mía como dirigente del conjunto. Los otros temas o cualquier, diría yo, crítica o comentario que se haga a nivel de fanatismo, eso es algo que se tiene siempre que respetar en este torneo, en esta liga, en este país. El fanático aquí sabe bastante de béisbol, el fanático conoce bien el juego y tiene siempre su ángulo, su punto de vista, y eso es algo que siempre se respeta. Yo, mi concentración total, siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, es el torneo aquí, es el equipo que yo estoy manejando, y ahora mismo estamos concentrados en lo que es nuestro campo de entrenamiento, la asistencia que tenemos, cómo podemos estar manejando nuestras prácticas, cómo podemos ir desarrollando todo lo que podemos desarrollar, especialmente con las condiciones que se encuentran en los terrenos ahora. Así que, de verdad, me siento orgulloso del trabajo que se ha hecho, y me siento también agradecido por la confianza que siempre se me ha dado por la forma de manejar el equipo. Aparentemente este año va a ser de integraciones de personas, de nombres muy conocidos, y ustedes no son la excepción. Está, por ejemplo, el caso de Mauro Gómez y de Rubén Sosa, el jugador más valioso en la temporada pasada, esas entradas, ¿qué significan para el conjunto desde temprano? Significa bastante, el grado de motivación que eso transmite a los muchachos en lo que es el campo de entrenamiento es grandísimo, es bien alto, y esos muchachos se van a seguir presentando con esa energía, viendo el nombre de personas que han hecho grandes hazañas ya en este torneo, en el pasado presentándose desde el primer día para venir a la causa del escogido, ponerse en forma para dar lo mejor de cada uno. En el venidero torneo eso le da de verdad ese empuje, y nos ayuda a nosotros también bastante como cuerpo técnico, para tener lo que es una gran motivación de cada uno de los muchachos, para cada uno de los muchachos, para así ir participando en el día a día de este campo de entrenamiento, y cuando ya se empiecen a elaborar los partidos entre el cuadro y también a jugar contra otros equipos ya, esos partidos de pretemporada que son tan importantes para evaluar el talento que tenemos. ¿Qué otros jugadores ha sabido, de parte de la gerencia, pudieran estar agregándose en los venideros días? Bueno, en los venideros días nosotros hicimos el llamado a los jugadores de posición, en el día de hoy las prácticas fueron interrumpidas por la lluvia, así pudimos hacer nuestro bullpen, y pudimos usar la caja de los gigantes de San Francisco que nos la prestaron, para que los jugadores de posición fueran a batear, pero en los próximos días vamos a tener diferentes jugadores, Eliezer Álvarez vendrá de Estados Unidos, él acaba de nacer un hijo, va a venir de Estados Unidos, ya en el día de hoy tenemos a Henry Castillo que vino en cambio, desde las Águilas Ibaeñas se presentó al equipo, también se presentó a Randy César que es un pelotero de los atos de Houston, tercera base hubo en clase de afuerza, fue bastante bien, tenemos también a Emanuel Tapia que es un primer avance de Tampa que se presentó en el día de hoy, y bueno vamos a seguir Pablo Reyes, siempre ha estado en contacto conmigo, él hubo hasta la serie final en AA, cuando se acabe, cuando ya él esté en el país va a tomar unos días de descanso, pero se va a presentar antes de que el mes culmine aquí a los campos de entrenamiento, y entre otros, van a seguir presentándose, pero ellos todos se han estado comunicando, Wilkin Castillo se ha comunicado bastante conmigo, no me ha dicho la fecha cuando viene, Wilkin está en Nueva York ahora mismo, se está recuperando un poco de una rodilla que tiene una dolencia, pero todos se van a ir reportando poco a poco, pero están en comunicación conmigo, con el grupo de operaciones y también con otros secretarios de viajes, poniéndose al día de cuándo van a llegar aquí. Sin duda es que este fue uno de los drafts con mejores talentos de los últimos años, y ustedes eligieron a un jugador que se pretendía que fuera electo como primer pick, sin embargo, llegó hasta ustedes en la tercera selección, y es el caso de Vladimir Guerrero Jr., ¿cuándo se pudiera estar integrando este jugador con ustedes? Bueno, hasta ahora lo tenemos pactado para el principio del mes que viene, ya sería la última semana de los campos de entrenamiento nuestro, él está ahora mismo en la liga instruccional de los Toronto Blue Jays, que es la organización donde él pertenece, y cuando termine su liga instruccional por allá, entonces vendría aquí y se integraría a la práctica de los Leones Escogidos, vamos a tener la chance de verlo competir, por una posición en el roster o en el equipo, esa última semana de los campos de entrenamiento, pero de verdad contento con esa selección que hizo nuestra gerencia, nuestro grupo de operaciones, tremendo pick, tremendo talento, uno de los mejores, si no el mejor pelotero quizás de todo el sorteo, y de verdad un poquito diría yo ansioso de verlo ya vestido de rojo y compitiendo por un puesto cuando llegue. Ya por último, el mensaje como siempre a toda la afición roja para que apoyen al escogido. Bueno, que sigan apoyando a los Leones, nosotros tenemos una gran fanaticada, de verdad siempre están al tanto de lo que está pasando desde nuestro entrenamiento, en la temporada muerta, los movimientos que se hacen, hasta cuando empieza la propia temporada, que estamos ahí batallando por ganar una corona, que sigan apoyándonos, que de verdad motivan a los muchachos y se mantienen siempre sacándole lo mejor a cada uno para que puedan hacer un buen trabajo en el terreno de Juegos. Gracias Luis. Gracias a ti.